¡Mira, cante! Ay, tan chile que la estamos pasando, mira. Ahora estoy de payasita. Estoy, sí, animando fiestas infantiles, mira. Estoy más contenta que un piojo en la cabeza y un hippie, mira. En serio, sí. Yo me acuerdo la primera vez que me maquillé como payaso. Me pinté la boca, me pinté los cachetes, me pinté así la carita, me coloqué la ropa. Y le dije a mi papá, papi, ¿qué tal? Me quedo mirando y me dijo, Piroberta, usted sabe que yo lo apoyo en todo, pero si se va a volver travestia, por lo menos aprende a maquillar. Y arranqué en esto de las fiestas infantiles y monté mi empresa, mira, mi empresa de recreación. Sí, la monté se llama Piroberta Payasito, porque hacemos felices al grande y también al chiquito. Pero, ay, pues, porque es que animamos a toda la familia. Oiga, pero a mí nadie me llamaba a animar fiestas infantiles. Yo estaba aguantando más hambre que una garrapata en el cuerpo de Lucumí, mira. En serio, a mí nadie me llamaba. El único que me llamaba fue el que me fió las pintucaritas nomás, mira. Nadie más me llamó. Hasta que un día me llamó un señor. Y yo, buenas, y yo estoy a la orden. Buenas, disculpe a usted, ¿cuánto cobra por animar una fiesta de cumpleaños de un niño de un añito? Y yo, como toda artista varada, le dije, bueno, señor, pues déjeme decirle que yo cobro un millón de pesos, pero por ser a usted, se los den 200 mil. Me dijo, venga, disculpe, y no le puedo hacer una rebajita. Y yo, ay, señor, como que una rebajita, bueno, pues, a ver, a ver, yo por no perder el cliente. Y yo, se los cuento a 100 mil pesitos, pues, en 100 mil pesitos. Venga, haga una rebajita más. Yo, pero, ay, señor. Bueno, en 50 mil pesos, pues, le hago el show. Mire que le hice un descuento de 950 mil. Pues yo, listo, hágale una. Y yo, bueno, bueno, ¿y para qué fecha es? Yo, no, esperemos que mi esposo se embarace y yo lo llamo. No, a mí nada me salía, mira. Yo más aburrido que hay que comprar un lote allá en el Nevado del Ruiz, mira. Yo no había qué hacer. Y yo, ¿ahora qué voy a hacer? Nadie me llamaba hasta que por fin me llamaron para una fiesta. Una primera comunión. Ay, pero, los niños en una fiesta son tremendos. Se parecen el call center de data crédito. Cuando se dice a joder, no se los aguanta nadie, mira. Oye, esos niñitos desbaratados en esa primera comunión. Yo no sabía si eran los de la primera comunión o los de la primera línea, mira. Yo no sabía si eran los de la primera comunión o los de la primera línea, mira. Yo estaba más aburrida que una albañil en ley seca. Yo no había qué hacer. Oiga, es que los niños son fastidiosos. Más fastidiosos que tener arena en los calzoncillos. Y yo, ¿ahora qué hago? Y se pusieron los niñitos a jugar con las pistolas de agua, mira. Y yo, pues, por seguida de corriente, empecé a jugar también con las pistolas de agua. Oiga, y esa dueña de esa fiesta de una mechó, mechó, mechó. No por el desorden, no porque le borré una ceja con el agua, mira. Pero los invito a que me apoyen en mi empresa, que se llama Piroberta Payasito, donde hacemos feliz al grande y también al... ¡Chiquito! ¡Dios los bendiga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!